Hola, ¿qué tal? Siento a ustedes bienvenidos. Cada día somos más. Si ustedes se preguntaban acerca si la N160 Lanibus 2000 se iba a quedar sin parrilla, pues no, definitivamente no. Y es por eso que se le va a instalar esta parrilla que es de Moto Smart. Moto Smart, recuerden que aquí en Guadalajara la comercializa Mexican Bikers en Fighter Store. En este caso es una parrilla que está hecha con placa, como pueden ver aquí y aquí, y esto es la lámina que es donde sienta la caja. Me sorprende porque está muy sólida, es muy pesada, yo no pensé que estuviera así. De hecho, para que se den una idea, este calibre es similar al calibre que trae el freno de la motocicleta. Viene con este embellecedor que está hecho en acero inoxidable. Sin embargo, hubo un dato curioso. Esta me la hicieron llegar ahí con Mexican Bikers, pero originalmente está pensada para que lleve un espaciador aquí. No me agradaba mucho eso porque siento que sí, como que algo se podía atorar o sentía que me iba a cortar o algo. Ellos pensaron lo mismo y entonces me la entregaron ya prearmada y sin los espaciadores. Y creo que pues luce mucho mejor. No sé, ustedes ahí me dirán, ¿verdad? Cuando viene en la caja vienen separadas estas piezas. Traes una pieza que es la que atora con esto en el asiento, donde originalmente van las asideras del acompañante. Otra pieza que es la que ajusta según la inclinación que quieras ponerle. Y finalmente lo unes con la placa de soporte. Entonces vamos a ver el procedimiento. Aquí lo primero pues era quitar el asiento. Para eso abrimos por el costado izquierdo, giramos la llave y ya podemos sacar esta pieza. Con la llave aquí, giramos y ya podemos liberar el asiento. En este caso ocupamos llave Allen para poder quitar este par de asideras y esos mismos tornillos son los que nos van a servir para insertar la parrilla. Voy por unas llaves Allen. Afortunadamente sí encontré una llave Allen del tamaño, no sé qué medida sea, pero es una medianamente estándar. Entonces lo que hacemos es pues quitar las asideras. La marca ha evolucionado, si recuerdan tengo otros videos de la CB125F de Twister. ¡La bestia! En los que había puesto parrillas igual de Motosmart. Recuerden guardar las asideras porque el día de mañana se la quita, si la quieres vender, lo quieres vender todo por separado, pues va a ser más fácil volvérselas a instalar y ya vendes la parrilla. O igual si quieres que se la lleven, pues ahí se las incluyes. Entonces como saben, primero vamos a atornillar, pero sin apretar. O sea, nada más presentamos para ver que quede bien. Si tú no quieres utilizar caja, pues puedes llevar cosas en la parrilla. Igual con el método del cincho que se los he dejado en otros videos. Pero pues siempre es práctico tener esta parrilla porque podrías cargar como en otros videos, pero sin utilizar el asiento del acompañante. Entonces como ven, ahí quedó la medida. Ya únicamente, si ya me gusta cómo queda esto, ya lo único es apretar y poner el asiento y ya quedaría. Y después ajustar esta parte de acuerdo a la inclinación que yo la quiera. Ustedes pueden hacer sus pedidos en Moto Smart, ya sea a través de Mercado Libre, directamente en su página, en su Facebook o si viven aquí en Guadalajara, Mexican Bikers and Fighters Store, es distribuidor oficial. Igual si tú ves en cualquier otro estado, pues ya nada más los contactas y le dices, oye, quiero ser distribuidor. Y ya te dirán qué planes te ofrecen lo que es lo que te conviene. Tienen una gran gama de accesorios que hacen y en especial como esto de las parrillas, manubrios. Tienen estos embellecedores. Igual protectores para líquido de frenos, para el cáliper, para radiador y personalizados a la marga que requieras. Como pueden ver, ahí quedó y queda súper sólido. Y listo para ponerle caja o cargar lo que quieras. Igual entonces ya nada más lo que hacen, pues es ajustar esto, de acuerdo a si lo quieren más horizontal, que vaya más en diagonal, de acuerdo al diseño de tu caja. Y como les he contado, pues para hacerse herramienta no es necesario hacer una gran inversión. Hay herramientas a buenos precios y paquetes básicos como el que les mostré que compré en AutoZone. Y en este caso ya liberando estos, era lo que les decía, de acuerdo a la caja que vas a utilizar, puedes ir jugando entre la inclinación que tengas. Entonces ahora sí ya puedes poner, ya sea que quieras una caja, un top case, o igual como les he mostrado con los hinchos, pues simplemente ya puedes cargar aquí lo que será tu maleta o una caja, si es lo que vas a llevar o algo, sin sacrificar el espacio del acompañante. Ahorita no voy a instalar la caja porque me faltan los tornillos para poner primero la base, ya ven que va la base y luego encima va esta caja. Pero algo así es como va a quedar. Y entonces, pues ya puedes traer caja de este estilo más grande, más chica. Y si se preguntan, pues así es como queda ya la parrilla instalada. Como ven, no le afecta a la figura de la motocicleta porque esto queda igual. Ya nada más tú decirle si le quieres horizontal, la quieres subir más o bajar más. Como en este caso yo la traigo sin la caja, ahí podría poner carga adicional o poner carga aquí mediante el método del cincho. Y si no, pues ya después poner la caja dejándome ya libre lo que es el espacio del acompañante. Ya lo saben, en mi canal y redes sociales pueden ver más acerca de todo lo que les muestro aquí, ya sea fotografías, videos, shorts, etc. Entonces recuerden, Julio Titlán YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos. Hasta la próxima.